Con dinero baila el perro, es un dicho muy conocido en el mundo del fútbol. Se sabe de antemano que es un potente motivante para hacer a cualquier jugador moverse de equipo. Es por eso que en esta ocasión repasaremos a los fichajes más caros de la gloriosa Liga MX. Silvio Romero Sin duda América es de los que más gasta, y esta vez se despacharon a Silvio Romero. Con ni más ni menos que con poco más de 7 millones de dólares. Lo que en pesos se traduce en una barbaridad. ¿Quién sabe por qué Chiapas no tiene dinero con semejantes transferencias? Lo cierto es que aún le queda mucho que demostrar al chino por su elevado costo. Ismael Sosa A mi parecer ha quedado a deber un poco, pero hay que admitir que está en un nivel más arriba que el promedio. Es un crack, no hay duda. Pero por los casi 8 millones de dólares que Tigres pagó, debería de ser más productivo. Lo que sí es que hace muy temeroso el ataque de los Tigres. Y en muchas ocasiones demuestra su valor en la cancha con unos destellos futboleros que lo hicieron tan cotizado en su momento. Lo mejor viene para este crack. El Gulit Peña Otro que ha gastado en grande es Chivas. Y sin duda no escatima en nada. El Gulit era un movimiento obligado para Chivas, pues era de los mejores mexicanos de la liga en su momento. Por la misma razón los precios de ellos suben demasiado, inflando así el mercado mexicano. ¿O acaso creen que este jugador vale los 8 millones de dólares pagados por él? En pesos es más que una millonada. Lamentablemente para el rebaño no le salió la jugada y se tuvo que deshacer de él. Jürgen Damm Otro jugador mexicano cotizado hasta las nubes. ¿O acaso este joven vale los más de 9 millones de dólares que Tigres pagó por él? Según su actual rendimiento, no. Y es que su pase a Europa era supuestamente de inmediato. Sonaba fuerte para el Borussia Dortmund, pero todo quedó en falsas ilusiones. Aún se sigue esperando una versión mejorada de este juvenil. Y por su precio, todo el mundo espera un poco más. Claro, habrá que esperar, pues la calidad claro que existe. Darwin Quintero Mucho escándalo causó esta transacción cuando se anunció, pues pagar semejante cantidad de dinero era increíble. Ni más ni menos que 10 millones de dólares. Entonces desembolsó el América hacia las arcas laguneras. Todo el americanismo esperaba la dupla Peralta Quintero del Santos. Pero tristemente quedó solo en un solitario Peralta. Y es que de verdad quedó a deber. Un mal carácter y problemas desafortunados de salud hicieron que su estancia en América fuera una pesadilla. Hasta el día de hoy no se sabe si se quedará o seguirá con las águilas. Cristian Benítez Hablando de buenas inversiones, Chucho Benítez valió cada peso invertido. También costó 10 millones de dólares. Solamente que aquí, por supuesto, que demostró lo que valía en cada partido y en cada torneo. Campeón de goleo tres veces y un peligro constante. Este ecuatoriano que en paz descanse, siempre será recordado como uno de los mejores extranjeros que han pisado la tierra mexicana. Pizarro Un gran acierto de las chivas, sin duda alguna. Y es que este jugador no tarda en irse a Europa. Lo que causará que las arcas de Vergara se llenen a tope. Y de verdad es necesario, pues costó 15 millones de dólares. Una cifra inimaginable en pesos. Está claro que a Chivas le venden caro, pero tampoco hay que pasarse. Lo mejor para este crack en construcción es irse a Europa. Pero primero deberá demostrar lo que valió en cada partido. Con este fichaje, Chivas tiene la lupa encima. Alan Pulido Llegamos al fichaje más caro. Una cifra récord, 18 millones de dólares. Como si se tratara de un fichaje europeo, Pulido llegó con un precio de locura. Pero ante la carencia de delanteros mexicanos de calidad, a Chivas no le quedó de otra. De esta manera no podemos decir que Chivas no invierte. Porque realmente le meten bastante lana en refuerzos. Lo malo es que casi siempre nunca logran rendir como deberían. Pulido está en proceso de convertirse en un delantero de selección mexicana. Eduardo Vargas Quizás en este top hay puestos más abajo que pagaron más dinero que lo que Tigres pagó por Vargas. Pero sin duda, el salario es algo descomunal. Nada más 250 mil dólares mensuales que serán 3 millones de dólares de salario por cada año que estará en Tigres. Una tremenda joya la que Tigres ha traído. Y sin duda, un goleador nato que se supone hará mancuerna con Guignac y suplirá la vergüenza de Delors. Sin duda, el Real Madrid de México es Tigres. Un equipo grande, ya hay que decirlo. André Pierre Guignac Curiosamente, Guignac llegó como agente libre. Algo que habla muy bien de la directiva de Tigres. Pues logró reclutarlo cuando estaba libre para irse a cualquier otro equipo sin costo. Y entonces, si no costó nada, ¿por qué se encuentra en este top? Pues porque el crack francés cobra anualmente 4 millones de euros. Una cifra que muy pocos logran cubrir. Y que lo convierten en el más caro de la liga. Por supuesto que no quedan dudas sobre su valor, pues es un ídolo indiscutible de los Tigres. Y como mencioné, es el mejor jugador de la liga.